y que lo que bienvenido nuevamente a tu programa favorito zozobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores hay bobo aquí yo te vengo a detallar lo que está pasando el productor dj hoga que saben productor de era productor de monkey black dj de black point sin número uno de los productores leyendas de este negocio pues taquillado y le ha dado un ultimátum al alfa y a blue money de que tienen de que tienen cuatro días para comunicarse con él y con su distribuidora o si no le va a tumbar el tema de que no remy ya que él dice y él sustenta de que el instrumental es de él que fue el instrumental que le hizo el locotrón de monkey black y que él quiere sus derechos señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ahora hace unos días mi hermanito dj hoga publicó algo referente a esto como de que iba la primera publicación como de que iba a tomar cartas sobre el asunto yo inconscientemente le dejo un comentario le digo pero como así joga que tú va a demandar si eso es un kit a mike y no le digo yo porque era lo que yo pensaba él me respondió para atrás que no recuerdo yo de que era autoría de él de que él lo había hecho lo es tranquilo pero vemos que mi hermano dj hoga ha demostrado cosas de que eso es el de verdad hace seis días él comenzó y publicó algo que dice cuando me riegue y me desacate y me dé para todos esos temas que tienen mi pista en youtube tú supiste yo aquí pensando nada más vamos a darle tiempo a que me tiren dice porque por lo por lo menos denlo crédito por lo menos la payola porque quien no sabe de todos esos temas que andan pegados es con instrumentales o dambó ponte donde te vea el capitán esta música arrebata muy pronto en la calle reype monquiura vemos que un joven ahí me mito como que le dijo a él te está peleando si eso fue yo en jamaica el ritmo se llama tepí tú lo aceleraste a 110 joga le responde dice ojalá tepí tepí le dijera a usted que sí que sample que simple son librería no es un ritmo estúpido no saben nada librería no tiene que ver con un ritmo idiota dígale al registro de 12 años que una librería hizo un ritmo solo hace varios días luego volví público algo donde dice de aquí viene todo yo no hablo por hablar para que no estén llenos ya van tres temas que mi compañía saca del aire yo no tengo mente con nada pero le faltan el respeto al trabajo de uno de años sin por lo menos llamarnos decirme las faltas se pagan y el respeto se gana muy pronto esta música que arrebata un psicólogo de la orden y apagamos todo vemos que un usuario hay mi mito le responde lo siguiente que dice en serio tú dices que eso tuvo que dejar el relajo que eso es tuyo deje el relajo hombre los invito a venir a paname a escuchar los ritmos de jamaica porque eso es de ellos no tuyo te digo el nombre del ritmo quiere le dice jamaica ese joven dale dame una pista igual que la mía dale mismo bp en estilo estilo y mismo estilo de sonido usando usado igual meta mano historiador de mentira de redes rompa y ahí el público fue un videito de su estudio donde salió todo luego vemos que aquí hace porque la tenía pues tiene par de días en esto publicó algo que dice de youtube y dice hola 10 joga dénelo ahí porque estoy resumiendolo todo según fue pasando los días según él fue publicando hasta llegar a la advertencia o el ultimátum que le dio a los tigres dice el mensaje que le envió youtube hola 10 joga muchas gracias por tu notificación hemos revisado tus solicitudes retirar por inflación de los derechos de autor diferida y hemos informado al usuario que subió el vídeo de que tiene siete días para tomar medidas o retiraremos dicho vídeo durante este periodo el usuario que lo subió puede realizar unas siguientes acciones no hacer nadie esperar a que el vídeo se retire ok never joga lo acompañó con el siguiente mensaje y vemos de que youtube le está dando la realidad de que eso es suyo y estamos bregando para tumbar lo que sea dice joga yo no estoy en juego tengo todos los derechos registrados hace más de 12 años con papel en mano si me tiran antes de siete días se ponen de acuerdo todo se queda en el aire de lo contrario la compañía seguirá su proceso legal normal los dos temas el original y el normal refiriéndose al que si normal y al que si realice tenían que darme dar mis créditos y pedir permiso usaron la pista de mi canal y como que mi trabajo no se respeta lo siento por el alfa y por chocolero que son mío sé que no saben nada pero pero su llamada y ponernos de acuerdo no tengo ningún tipo de problema buenas noches este es el instagram de la compañía o dan vos o sea aquí está diciendo lo siento por el alfa pero él parece que va a meter mano con lo con los temas luego vemos que publica los registros verlo hay los registros de los temas legalizados de los instrumentales de la pista y la compañía con el siguiente encabezado que dice registro desde el 2009 del ritmo y canción para los productores que más saben de samples y librerías un poco de educación que antes de yo este detalle ese es instrumental lo ha hecho imperio el productor de brawly de par de tigre imperio muy duro el chamaquito dice aquí ahí vemos le mando subir un poco de educación vp en 110 estilo único sonido de snare hay y que bajo creadores y mi estilo todos esos elementos están usados a mi estilo no es copia de ningún sample ni vi de esa época del 2009 lo único utilizado en ese vida esa época es el gil que pertenece a la librería de playeros que costaba mucho dinero en ese tiempo es el sonido peculiar el cual todos asocian con que es un sample de playeros para los que no saben es mi creación por lo tanto tengo todo el derecho de cualquiera que use mi creación sin notificación puedo hacer lo que yo quiera no quiero hacer daño a nadie sólo reclamo mi trabajo mi crédito y que se me reconozca y no esa no esa falta de respeto vuelve y dice tienen siete días para ponerse de acuerdo con la compañía mía de distribución porque no quiero hacerle daño a nadie pero tampoco se pueden lucrar de mi creación sin por lo menos darme mis créditos espero que todos comprendan gracias casos cerrados luego de eso eso hace dos días vemos que el día de hoy él decide dar un ultimátum publicó esa foto con el alfa y él dice lo siguiente el diablo claro dice blue money tiene cuatro días para comunicarse con mi distribuidora si no el tema será retirado de todas las plataformas si no pregúntale a más al majodón de este género al creador a a vulcano al fichocoleiro sé que no tienen nada que ver ni tengo nada en contra de ustedes para mí es un honor que estén que estén en mi instrumental no quiero hacerle daño a nadie le escribí y se trató de comunicar no tengo nada en contra de nadie sólo quiero mis créditos bendiciones o sea hay que dejando claro de que no quiero nada en contra del al no tengo nada en contra del alfa ni el chocolado ni tampoco de blue money pero yo quiero que se me reconozca o que se me dé el crédito o que se me dé lo que me toca es lo que dice joga el ultimátum de cuatro días hay que ver qué pasa en el transcurso de los próximos días vemos que un usuario le responde coño joga si no bro esto es pro género usted si quería crédito tenía que hablar antes de que salga ese rueme pues entonces dígale a rochi que le dé su porcentaje de todos los likes del concierto que tiene youtuber con ese instrumental le dice joga eso se procesa también todos todos a todos trate nadie me hizo caso hasta que vieron la realidad bendición o sea parece que también rochi utiliza ese sample con los en vivo y vemos que joga está diciendo de que también va para allá bueno ojalá de que yo voy a tratar de que joga se ponga en contacto con blue money con imperio produciendo eh entiendo la parte de joga hay que entenderlo si algo es suyo es suyo normal y si usted tiene todas las pruebas porque está mostrando pruebas y de que de que todo eso es de él no está adivinando que no que eso no 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 está adivinando ya youtube prácticamente le dio eh un standard desde par de días que ya me imagino que en el transcurso que en dos en tres días ya él va a tener un veredicto entonces ojalá él y blue money y imperio produciendo pues puedan sentarse eh puedan consolidar y puedan llegar a un acuerdo y y no tumba y no tumba los temas realmente es lo que yo pido pero le vamos a dar los seguimientos de caso vamos eh voy a tratar de hacer contacto con mi hermanito de joga para tener más detalles eh referente a a esto y ver si logró y si no ha logrado comunicación con ellos pues yo poner de mi parte mi granito y tratar de hacer la conexión a ver si la cosa pues no llega a más entiendo la posición de joga y también entiendo la posición de los artistas que lo recomendable sería que se sienten en la mesa del diálogo como dominicanos que somos y que traten de resolver por la vía del diálogo es todo lo que tengo hasta el momento mientras tanto usted que está viendo este vídeo déjame saber aquí en la caja de los comentarios tu opinión referente eh a esto que está reclamando joga donde de un ultimátum eh de cuatro días máximo de que si no se comunican con él y llegan a un consenso con él pues tumbará el las dos versiones de de que no la original la primera la de blue money solo y el remy que tenga el canal del alfa en colaboración del alfa y chocolate así que déjamelo saber todo aquí tu opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vaya de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande